Música 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 Programa Show Manual, su programa de manualidades de internet totalmente gratuito, puedes aprender pisutería, repostería, belleza, muñas, infinidad de cosas. Ya sabes que si tienes un dispositivo, bueno, pues ahí puedes ver las clases todas las últimas. El día de hoy tenemos a nuestro patrocinador fractal, que lo puedes encontrar en Centro Collero Valería, en el local 204 en Plaza Tapatía. Y si ustedes dicen que vieron esto en Show Manual, bueno, pues por 500 pesos les van a poder dar precio de mayoreo. Así es que no dejes pasar esta oportunidad y puedes iniciar un nuevo negocio. Todo esto que porto el día de hoy es de fractal, así es que ustedes vean qué bonita joyería. El día de hoy también tenemos a la maestra Corina Tavares en la sección de Porcelana Fría. Vamos a ver lo que nos tiene el día de hoy. Música Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo con ustedes, aquí Corina, a sus órdenes. Hoy vamos a trabajar un perrito de otra raza o otro. Este es un perrito blanco con manchitas. Y vamos a comenzar ahorita. Vamos a hacer una pera alargada. Y la vamos a parar. Este es el cuerpo de nuestro perrito. Ten en cuenta que hoy traigo, es de fractal, es bollería en plata. Espero las ten... Ya que las tenemos vamos a hacer una marca, un estrangulamiento en la punta para marcar lo que son los dedos de nuestro perrito. Lo vamos a doblar. Y vamos a acomodarlas un poco afuerita. Vamos a... Entonces ya tenemos aquí nuestras peras. Vamos a hacer nuestro estrangulamiento en la punta. Vamos a hacer la forma de la patita. Vamos a marcar con nuestra herramienta. Y aquí... Adelante. Y ya lo vamos a pegar aquí. Ya está. Ahora vamos a hacer con otro color un collarcito. A extenderlo un poco. Nada más para que quede un poco planito. Y lo vamos a poner... Aquí. La cabecita de nuestro perrito. Así. Aquí está. Y... Vamos a hacer nuestra cabecita. Ahora le vamos a hacer las orejas. La puedan utilizar para cualquier tipo de evento. Es una joyería muy fina y muy bonita para todo tipo de ocasión. Y le vamos a dar forma con nuestra herramienta. Este perrito lleva manchitas, pues ahorita le vamos a hacer sus manchitas. Y aquí la tenemos, la vamos a pegar. Y ya tenemos, la vamos a pegar en la cara de nuestro perrito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Se ve grandecita, pero cuando se seque, pues rejuntito. Y ahí van nuestros ojitos. Y ahí van nuestros ojitos. Estos van un poco más arribita. No van pegados a la nariz. Pegando en nuestro perro. Le vamos así poniendo. Las van poniendo donde ustedes hacen sus manchitas. Y ahorita las acomodamos manchadito. Vamos a poner otras. Bueno amigos, espero les haya gustado. Este es nuestro trabajo de hoy. Nos vemos en la próxima.